Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas quien te quiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Linda yeticera Linda yeticera O rey cantor de una rosa Si por pobre mi desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre mi desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Me que linda yeticera Me que linda yeticera O rey cantor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa